Se va a desplazar el partido de los corrientes en el mismo corta contada de la liga regular entre los equipos del Bicoma Tresa y del Unicata. Estas son las formaciones que presenta el Dato Estomundo. Con el Bicoma Tresa, el segundo jugador Jorge Grimado. Con el Bicoma Tresa, el segundo jugador Jorge Grimado. Con el Bicoma Tresa, el segundo jugador Rato Patini. Con el seis, Aldo Dini. Número dos, George Asher. Número dos, Berlín Hernández. Con el dos, Diego Sánchez. Número tres, Jaime Álvarez. Con el dos, Alfonso Acapón. Número dos, seis, y el de Julio. Con el veinte, Robert Westfield. Número dos, Don Rubén. Con el dos, Diego Sabián. El tratado de un por el señor González. Y ahora sí, mirad al pie. Número dos, el palacio de los deportes. Porque se va a desplegar. Este viejo es un asunto. El aluno cuando sale ese botón. Con ese botón se va a poner el pancha. El dono al palacio de los deportes. Está bajando el segundo. Es la primera vez en la instalación deportiva. En la que se despliega una camiseta como esta. Se despliega y nada más. Y nada menos que la camiseta dedicada a los treinta años. De todo este forma. Una vez dados y basados. En la afición del equipo. Esa camiseta es nuestra camiseta. La camiseta de la afición. Esa camiseta que nos une a todos. Con calor al lado de los treinta años. Esa camiseta es la camiseta de la afición. En un estandarte deportivo. Y ahora sí. Por todos nosotros. Un fortísimo plato. Y ahora sí. Con los nuevos a los últimos. Y ahora sí. Con el nuevo representante. La región de la Vero. Miguel Roble. ¡Gracias! 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 ¡Ponido! ¡Ponente de la Mane! ¡Número 15, Gran Bosque! ¡Ponente de Licoanis, Santiago! ¡Ponente de Licoanis, Santiago! ¡El integrador de la Manequil, el señor Sergio Huás, Santiago! ¡Ponente de Licoanis, Santiago! ¡Ponente de Licoanis, Santiago! ¡Ponente de Licoanis! ¡Ponente de Licoanis, Santiago! ¡Ponente de Licoanis, Santiago! ¡Ponente de Licoanis! ¡Ponente de Licoanis, Santiago! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bea! ¡Gracias! 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 y Santiago y Santiago y Santiago y Santiago Berlín ¡Gracias! 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 en alto y vamos a tratar un parámetro de pesetas entre el 3D un 3D emisiones sin duda y un 3D emisiones estáis preparados ya sabéis que hay 20 minutos en el mundo 2 colombados 2,3 gramos tenéis que beber el mayor número de campanas posibles ya lo sabéis el equipo va a empezar a correr son 24 segundos preparados 3,2,1 viento ahí tenemos que atacar las cadastras ahí tenemos un balón de la cadastra un balón de la cadastra y vemos que llegan a pie 10 segundos a ver cuántos levantan llevamos 6,5,4 3,2,1 tiempo aquí en el 21 y aquí tenemos 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 el balón de la cadastra llevamos un balón de la cadastra y este balón de la cadastra esa club van a disfrutar de un bueniendo panfichón y hasta los pedajas obviamente hasta el bolivio porque tiene que a ser este de valores ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Llega bien 3-2 minutos La chica es la del saco Y vamos a ver con el palito Como la taranza por el ladito ¡Me estamos viendo! ¡Qué terrible! ¡Tres! ¡En 24 segundos! ¡A ver si lo consigues! ¡16! ¡Vamos a Animo! Ahí entra el primero A ver con el sol ya Ya está muy bien 7 segundos 6, 1, 4 3, 2 1 Gracias amigo Gracias amigo Bien jugado Gracias 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 y es que el cuello lo tengo fatal el cuello es muy alto el cuello es muy alto no sé me ha pegado y digo y lo que pasa es que no hemos vivido el cuello hasta hoy y yo de donde está el cuello ya ha brotado muy fuerte la mano acaba de doblar ahora y ya no ha llegado por la postura de chistado bien bien muy bien muy bien muy bien ¡Gracias! 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 Yo creo que la única vez que está en el cuarto ha salido dormido, ¿no? ¿Está influyendo el partido? Yo he escuchado que en el descanso iba a ir a 10, pero... El Davor Cool estaba haciendo muy bien por lo visto, ¿no? ¿Eh? El Davor Cool, que es... ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que ya hay algunos partidos que no tienen razón, porque ganan tierra, no es lo que hace nada, ya llegan octavo, ganan tierra, y lo que han estado en las otras cosas, es que no se juegan algo, claro. ¡Gracias! 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 Un lonelante He cosado 5 minutos Porque ahí medio de 2 segundos Para un mesquillo más bien忘 Salido Viene cuando no hay発omeno Lo esperando , el Nokia ese que es el manquito En ese momento Le cercano a implants Y hay una prueba Y tengo la de Juanjo también, pero la de Juanjo iré muy tranquila. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.